Bueno, estamos saliendo de la temporada leonina que nos pidió explorar variables que tienen que ver con nuestra creatividad, con nuestro deseo, con nuestro brillo, con expresarnos de forma auténtica y luminosa. Recordemos que Leo era el sol y estamos entrando en la temporada virginiana. Ya están entrando todos los planetas, entró Venus, entró Marte y el sábado entra también el sol a Virgo. Virgo nos va a pedir ordenar todos estos excesos que podemos haber estado experimentando y bajar proyectos a tierra, como bajar una realidad más posible a rutinas saludables, terapia, soñar cosas concretables, medio como dejar de delirar en este fuego leonino y empezar a plasmar en una realidad posible. Va a estar moviendo mucho a todos los signos mutables porque Virgo es un signo mutable. Entonces, para todos los piscianos, sean sol o ascendente en Pisces, va a estar moviendo mucho el área de los otros, sea socios o sea parejas. Para los piscianos que son tan volados, que son tan creativos, lo que les pide es ordenar eso y soñar parejas posibles, socios posibles, vincularme con otro a tierra, concretando vínculos y relaciones más ordenadas y saludables. Para todo lo que son los geminianos, va a estar moviendo mucho el área profesional y para todo lo que son los agitarianos, va a estar pidiendo ordenar también por tensión temas de hogar. Si no estoy muy cómodo en mi hogar, también Virgo pide que esa comodidad se empiece a habilitar. También Virgo es un signo de tierra, entonces va a estar moviendo mucho a los tierra, pero como con más buena onda. A Tauro le va a mover mucho lo profesional, vinculado con este Urano en Tauro, que va a potenciar lo creativo, como esa creatividad pero ordenada. Así que está buenísimo para los taurinos. Y para los capricornianos va a ser como ordenar temas de su cotidianidad, más de sus hábitos, de sus rutinas, de su casa. Bueno, dato de color, está bueno mirar siempre su sol y su ascendente, porque no solo nos va a sonar nuestro signo solar, sino también nuestro ascendente nos va a sonar muchísimo. Así que si por ejemplo soy ascendente en Pisces, también tengo que chequear qué onda esto de Virgo que me pidió ordenar las parejas y así todo lo que fuimos diciendo. Y recuerden que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera.